Con una inversión de 23 millones de pesos, este lunes el gobernador Rafael Moreno Valle realizó la entrega de 176 créditos hipotecarios y 50 a corto plazo pertenecientes al programa Haz Efectivo Tu Credit Step a policías y bomberos estatales. Durante su discurso, el mandatario poblano destacó la importancia de apoyar a las familias de los elementos de las distintas corporaciones en áreas educativas de salud y de vivienda, pues refirió que la transformación del Estado no sería posible sin su compromiso y desarrollo. En este sentido, señaló que el gran reto del país es garantizar la seguridad y hacer que los criminales estén tras las rejas y en el caso particular de Puebla, hacer que se mantenga seguro debido a su cercanía con estados violentos como Veracruz, Oaxaca y Guerrero, quienes se encuentran en una situación difícil en materia de seguridad. Moreno Valle reforzó su respaldo y reconocimiento para devolver la confianza de la policía a los ciudadanos, por lo que se comprometió a seguir trabajando para mejorar la calidad de sus servicios públicos, ejemplificando que en breve se mejorará la infraestructura médica, en especial del área de especialidades del ISTEP. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, reconoció el compromiso del gobierno del Estado para dar paso firme a la reivindicación de la carrera policíaca, que a su vez sugiere un proceso de cambio institucional más comprometido con la sociedad. Por lo anterior, convocó a todos los cuerpos de seguridad a emprender una gran cruzada en contra del delito y a contribuir para mantener a Puebla como un estado de paz, toda vez que argumentó que ser policía no es una chamba, sino un proyecto de vida que hay que emprender con honradez y rectitud. Informó Parapuntual, Jorge Luis Hernández.